Tu me pierdes, yo te pierdo, como vamos a aceptar que nos perdemos Nos queremos, lo negamos, pero que bonito orgullo el de los dos No te duele, son mentiras, sin embargo no lo vamos a aceptar Porque somos orgullosos y soberbios Tu en tu mula, yo en mi macho y quien nos gana Y tendremos que pagar las consecuencias con el precio de la ausencia, de la culpa y el dolor Que valor tiene el amor si no es sincero, si es disfraz de nuestra doble cobardía Si tan solo está ocultando nuestro miedo, de decir te quiero, yo también te quiero No te duele, son mentiras, sin embargo no lo vamos a aceptar Porque somos orgullosos y soberbios Tu en tu mula, yo en mi macho y quien nos gana Y tendremos que pagar las consecuencias con el precio de la ausencia, de la culpa y el dolor No te vas a salir con la tuya, yo me voy a morir en la raya Y los dos lloraremos arroyos, amargos arroyos Cuando este orgullo se vaya